Buenos días, apreciados alumnos. Vamos a dar inicio a este encuentro de hoy viernes 9 de junio de la materia sobre análisis de estados financieros. Como comentábamos en la clase anterior, para practicar este análisis a los estados financieros tales como el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo efectivo, es necesario que estén preparados en forma adecuada con la mayor exactitud posible de manera que al aplicarle estas razones, ratios o índices que hoy vamos a ver los resultados sean lo más ajustado a la realidad. Como dijimos, hay formas de poder diagnosticar la salud económico-financiera de una empresa y en este caso, en el análisis, se utiliza una cantidad de ratios o índices pero para efectos de esta asignatura y para este curso, vamos a utilizar los que vamos a ver a continuación. Estos índices son una forma de comparación y de analizar la situación económico-financiera a su situación de liquidez, solvencia y endeudamiento a determinada empresa. Los que vamos nosotros a revisar en este curso son el capital de trabajo, la razón corriente, la razón corriente mediata, la inmediata, el endeudamiento y la rentabilidad sobre el patrimonio. El capital de trabajo se calcula en valor absoluto en la moneda funcional del país, en este caso, bolívares, y surge de quitarle al activo corriente el pasivo corriente. El resultado da en bolívares valores absolutos para saber si este capital es positivo o es negativo. La razón corriente resulta de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente y se expresa en número de veces. Por ejemplo, si tenemos que el activo corriente es mil bolívares y el pasivo corriente son 500, al dividir mil entre 500 da dos, pero la expresión correcta es dos veces, a diferencia del capital de trabajo que se expresa en bolívares. Así está la razón corriente inmediata que surge de quitarle al activo corriente el realizable o la suma del disponible y exigible. Recordemos que lo que se refiere al disponible está representado por las cuentas de efectivo y sus equivalentes. El efectivo tal es como la caja chica, la caja general, los bancos y aquellas inversiones iguales o menores a 90 días, de fácil realización. Ese es el valor de dividir activo corriente entre el pasivo corriente da la razón corriente y el disponible más exigible entre el pasivo corriente nos va a dar la razón corriente inmediata. El exigible está representado por las cuentas y efectos por cobrar que tenga la empresa. Son las cuentas deudoras representadas ya sea por facturas en cuentas por cobrar o en documentos o letras de cambio o documentos por cobrar. Ese es el exigible. Y la razón corriente inmediata es solo los efectivos y sus equivalentes divididos entre el pasivo corriente. Hay autores que llaman a la razón corriente razón de solvencia, a la razón corriente inmediata prueba del ácido y a la razón corriente inmediata prueba del superácido. Estas razones se expresan en veces. Es la expresión correcta que luego veremos que representa. El endeudamiento es la representación del pasivo total, que es la suma del pasivo corriente y no corriente, entre el activo total, que es la suma del activo corriente y activo no corriente, pero expresado en porcentaje. Por eso le multiplicamos por 100. Todo lo que se multiplica en este caso por 100 es una expresión porcentual. La rentabilidad sobre el patrimonio resulta de dividir la utilidad neta del ejercicio económico menos entre el patrimonio. En algunas fórmulas conseguimos como patrimonio promedio. Si ese fuese el caso, el promedio resulta de dividir el patrimonio del año anterior entre el año actual y dividirlo entre dos. Es la semisuma de los patrimonios para obtener el patrimonio promedio. Igual, en porcentaje, se multiplica por 100. El capital de trabajo muestra la capacidad de la empresa para responder a obligaciones de corto plazo con sus activos corrientes. Cuando hablamos de obligaciones de corto plazo, nos estamos refiriendo al pasivo corriente. Entonces, al restar en el ejemplo anterior, que eran 100.000 menos 50.000 y quedan 50.000, significa que tienen una capacidad en bolívares para responder a esas obligaciones de corto plazo. La razón corriente mide el número de veces que los activos corrientes del negocio cubren sus pasivos corrientes. Veces. Igual, la mediata, que solo se utiliza es el disponible y exigible entre el pasivo corriente, y la inmediata, que es el efectivo y sus equivalentes entre el pasivo corriente. Recuerden, como lo hablamos la vez pasada, que el activo corriente está compuesto por disponible, exigible y realizable. Cuando se toma en cuenta todo el activo corriente, estamos calculando razón corriente. Y aliquitándole capas a ese activo corriente, resulta la corriente inmediata y la corriente inmediata. El endeudamiento expresado en porcentaje es el total de deudas que tiene la empresa con relación a los recursos de que disponen para satisfacer las mismas, y se expresa en porcentaje. Y la rentabilidad sobre el patrimonio mide el retorno obtenido por cada bolívar que los socios o dueños del capital social han invertido. Se expresa en porcentaje. Como dijimos antes, como dijimos antes, resulta de dividir la utilidad neta del ejercicio económico entre el patrimonio. Repito, si es la comparación de dos años, será entre el patrimonio promedio, vamos a sumarlos, y lo dividimos entre dos, y ese es el promedio del patrimonio que vamos a utilizar en ese denominador. Vamos a hablar entonces del capital de trabajo, conocido como fondo de maniobra. ¿Por qué? Porque es un fondo de seguridad que la empresa va a tener para realizar sus inversiones y para operarla, para llevar a cabo las operaciones normales en la empresa. Si nosotros le colocamos en lugar de capital de trabajo, lo llamamos fondo de maniobra, pues resulta de quitarle al activo corriente el pasivo corriente. Y otra forma de poder expresar este capital de trabajo es asumir como al patrimonio neto, patrimonio neto, y sumarle el pasivo no corriente. Y son los capitales permanentes de la empresa y se le va a disminuir el activo no corriente. Recuerden que las fuentes de financiamiento de una empresa están constituidas por sus socios o propietarios y por los proveedores que están representados ya sea en el pasivo corriente o a través de obligaciones a largo plazo en el pasivo no corriente. Esas son las dos principales fuentes de financiamiento que tiene una empresa. Si el fondo de maniobra es positivo o sea si al quitarle al activo corriente disminuirle el pasivo corriente da mayor que cero eso nos representa que la empresa puede pagar todas sus deudas a corto plazo y aún le queda un excedente de dinero para poder colocarlo en inversiones rentables que le produzcan más utilidad y ganancia a la empresa. Si ese fuese el caso estamos en presencia de un equilibrio financiero. En este gráfico podemos observar de manera repito gráfica que el activo corriente el activo corriente supera al pasivo corriente. Por lo tanto al hacerle una resta al activo corriente menos ese pasivo lógicamente va a quedar un excedente para lo que ya hablamos de alguna inversión o adquisiciones que la empresa necesite realizar. En este caso el activo corriente es mayor que el pasivo corriente y o el fondo de maniobra va a ser mayor que cero. Seguro que sí. Si el fondo de maniobra es negativo es porque el pasivo corriente supera al activo corriente. En este caso sería que el activo corriente es 100.000 pero el pasivo corriente es 150.000. Por lo tanto vamos a tener un fondo de maniobra negativo menor que cero de menos 50.000 bolívares. Y aquí estamos en presencia de que no hay fondo suficiente para cubrir el activo corriente o hacer frente a esos pagos de corto plazo que están allí registrados en el activo corriente en el pasivo corriente perdón tales como las cuentas por pagar a los proveedores compromisos con los empleados y otro tipo de obligaciones que la empresa tenga de corto plazo representados en este pasivo corriente. Esta situación crea un desequilibrio financiero no deseable en ninguna empresa. Con respecto a la razón corriente que algunos autores le llaman solvencia los estándares que se han creado a través del tiempo son que un nivel óptimo para esta razón es el que oscila entre 0.8 y 1.2 veces recuerden veces eso no es porcentual es veces entonces si este ratio o índice es menor a 1.5 hay una escasez de liquidez hay dificultades para cubrir las deudas siempre de corto plazo estamos hablando de razones de corto plazo porque estamos comparando el activo corriente con el pasivo corriente si este índice es entre 1.5 y 2 veces es una situación óptima para la empresa y puede hacer con toda tranquilidad frente a sus obligaciones a corto plazo en el pasivo corriente y si es mayor que 2 estamos en presencia de un exceso de liquidez donde la empresa debe tomar la decisión de invertir ese exceso para poder obtener una ganancia adicional en ejercicio económico o estado de resultados con respecto a la razón corriente inmediata que algunos autores llaman prueba del ácido el nivel óptimo es de 0.8 a 1.2 estos son niveles obtenidos de muchos estudios y se ha llegado a la conclusión que son los niveles que debieran estar presentes en una empresa en cuanto se analiza sus estados financieros inmediata ¿por qué? porque solo toma en cuenta el disponible y el exigible deja de lado el realizable el realizable está representado en una empresa por sus inventarios y por sus gastos pagados por anticipado o gastos prepagados en este caso solo es el disponible que son los efectivos y equivalentes y los las cuentas por cobrar y efectos por cobrar eso es inmediato si este si este ratio o índice es menor de 0.8 este aquí hay una escasez y puede haber dificultad luego cuando realicemos alguna práctica que viene en la en el siguiente encuentro vamos a vamos a sacar estos cálculos y les vamos a colocar si es óptimo si es malo si es bueno este para efectos de análisis que es lo que tiene que ver con esta materia si está entre 0.8 y 1.2 que es el óptimo hay una buena situación de liquidez inmediata y si es superior a 1.2 pues hay otra vez nuevamente un exceso de liquidez inmediata que debe colocarse en inversiones para obtener rentabilidad de esa colocación la inmediata que es la llamada prueba del superácido mide la liquidez disponible inmediata de la empresa representada por lo que está en en la caja chica caja bancos inversiones de 90 o menos días lo que en algunos autores llaman las inversiones temporales si el si el índice es menor de 0.2 hay problemas hay problemas para hacer frente a los pagos de corto plazo en el pasivo corriente si está entre 0.2 y 0.3 hay un nivel óptimo porque sólo estamos midiendo el dinero que la empresa tiene disponible entre el pasivo corriente total y si excede si excede de 0.3 disculpe pero en la lámina no lo dice si excede de 0.3 hay un exceso de liquidez y hay que tratar de colocar ese exceso que no va a ser comprometido con el pasivo corriente en alguna inversión que nos dé una rentabilidad esta presentación será también colocada en el aula virtual en la parte de la unidad o módulo 2 para que ustedes la tengan a disposición el endeudamiento la empresa tiene dos tipos de endeudamiento con socios representados en el patrimonio en el capital social y con proveedores el deseable es que el endeudamiento de la empresa sea con sus socios y no con terceros porque cuando estos terceros superan a lo que colocaron los socios estamos en presencia de una empresa que es propiedad de los proveedores entonces es necesario que siempre este endeudamiento sea con socios y que si hay con terceros representado por el pasivo corriente o pasivo no corriente o sea el pasivo total sea menor que el que tengamos con respecto a los propietarios o socios de la empresa si es menor de 0,4 es una empresa muy poco endeudada y igual si está poco endeudada tiene dinero para hacer inversiones el óptimo está entre 0,4 y 0,6 y tiene una buena situación de endeudamiento pero si supera el 0,6 está excesivamente endeudada y ese endeudamiento le puede generar unos grandes costos porque si es a través de endeudamiento por obligaciones que emitió por bonos estos bonos tienen que pagar intereses y esos intereses generan una cantidad de gastos que hacen que la utilidad de la empresa disminuya aquí aquí coloqué esta lámina para hacer una diferenciación en que beneficio y rentabilidad no es lo mismo no es lo mismo porque el beneficio es el estado de resultados de la empresa la diferencia que existe entre ingresos y gastos y se expresa en bolívares eso es beneficio y rentabilidad es el beneficio ganado sobre la cantidad de invertida y se expresa el porcentaje y el ejemplo es claro en decir que si una empresa gana 10.000 bolívares y ha invertido 1.000 y otra gana 20.000 pero ha invertido 5.000 es más rentable la primera porque su inversión se multiplicó por 10 y la segunda solo por 4 esa es la diferencia si yo pregunto cuánto fue el beneficio o cuánto fue la rentabilidad diferenciamos que una se expresa en bolívares en valor absoluto y la otra se expresa en porcentaje un ejemplo vamos a ver ahora la razón de rentabilidad esto tiene que ver con qué le corresponde a los socios por el capital invertido que está representado en el capital social entonces porque el capital social es una de las partidas que conforma el patrimonio entonces tomamos la utilidad neta del ejercicio que es los ingresos menos los costos y los gastos menos el impuesto sobre la renta que debe pagar y esa utilidad neta la dividimos entre el patrimonio en este caso vuelvo a repetir que si habla de patrimonio promedio hay que sumar los dos patrimonios el actual y el anterior y dividirlo entre dos para obtener un patrimonio promedio ese valor obtenido se va a multiplicar por 100 porque va a ser un valor porcentual y es lo que los accionistas quieren y anhelan obtener rentabilidad sobre el capital que ellos invirtieron en la empresa porque esta rentabilidad al final se va a convertir en un dividendo que es la forma de remunerar el capital que los accionistas han aportado para la creación y funcionamiento de una empresa entonces esos son dividendos que se manejan a través de asambleas de accionistas se decretan y se pagan de diferentes maneras pero es lo que aspira a todos los propietarios que obtener dividendos de la inversión realizada este ejemplo dice que que hay una empresa que que tuvo una utilidad de 225 mil bolívares y el patrimonio promedio es de 2 millones 500 mil entonces preguntan ¿cuál es la rentabilidad anual? entonces esta rentabilidad resulta de dividir los 225 mil entre los 2 millones 500 mil que al multiplicarlo por 100 da 9% esto significa que por cada 100 bolívares que un socio aportó se está ganando 9 bolívares ese es su rendimiento sobre el capital invertido este material está en el aula virtual para su estudio para su repaso y para aprender y aprender sobre estos índices que son los básicos que vamos a manejar en este curso hay muchísimos si ustedes buscan un libro de análisis de estado financiero van a conseguir cientos de indicadores pero en razón del tiempo con este aprendizaje de estos índices que vimos sobre liquidez endeudamiento y rentabilidad nos basta para saber en qué consiste el análisis de los estados financieros que tengan todos muy buen día y y y y y